Bueno amigos, estamos aquí en el sur de San Luis, Missouri Y pues íbamos pasando por aquí y vimos este de una pulga Así es que vamos a ver que tienen Lo vi en la carretera, pero está muy poquito, está bien chico Pero pues vamos a ver que tienen Vamos a ver si vemos algunas herramientas a lo lejos Y a ver que compramos Si es que vemos algo bueno Tienen este pequeño edificio o casita con cosas adentro Así es que pues vamos a ver que hay Bueno pues vámonos adentro y vamos a quitarle el audio Por algunos derechos de autor y para evitar problemas con YouTube Pues todos los puestecitos que estaban dentro Estaban cubiertos pues era muy temprano Era las 6 de la mañana Así es que pues todavía no llegaban Y pues solamente va a ser unos 2 minutitos Lo que le vamos a quitar de audio Y después vamos a empezar a ver lo que hay allá afuerita ¡Gracias! 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 Bueno pues apenas se están poniendo Bueno tenis desde $5 a $5.15 Bueno pues estos apenas van llegando Bueno pues está chiquito. Dice el señor que va a tomar como una hora o 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 una hora. ¿Qué tipo de. bueno pues esta chiquito dice el señor que va a tomar como una hora hora y media en ponerse todas sus herramientas pero pues bueno vamos a ver si encontramos algo aquí y 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 2 2 2 2 2 3 4 6 Ok, alright, thanks. ¿Certan size you're looking for? You know, a 10. I don't know if there's any 10 wrenches in there or not, to be honest. I know I have one 10 socket. A smaller quarter inch drive is all I got left off. Alright, thanks. Honestly, I don't know if there's any 10s in there or not. Thank you, sir. Well, here's the 10, but it's a little bit. So, that's my 20's. Let's go. Oh, come on. So, go. So, I'm going to go. ¡Suscríbete! 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 ¿Vale a la bossa? Bueno amigos pues así quedó el video Fue una de las pulgas más pequeñitas Que he visto Así es que pues Ahí encontré solamente Dos herramientas buenas para la mecánica Y pues bueno vamos a Irnos hasta Texas Y a ver que encontramos por allá Y si vemos algo en el camino Pues también lo vamos a grabar Bueno pues si les gustó este video Síganme para más videos Y nos vemos en la que sigue